Bueno, pues ahora vamos a armar la mesa. Primero la desmontamos y ahora vamos a montarla. Así que tenemos ya todas las teclas colocadas, todo en su sitio. Empezamos por la placa principal. Lo colocamos aquí. Tenemos que meterla... Perdón, vaya. Hay que meterla así. No es fácil. Bueno. Ahí está. Y ahora vamos a colocarle los dos tornillos de aquí. Este y este. Vamos a ver. Vamos a poner los ocho que no llevan arandela. Uno... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro de cada lado. Ahora vamos a poner estos cuatro delante, que es más difícil. Quedan ahí debajo. A ver, este no quiere, este dice que no quiere. Cogemos aquí un poco por delante. No sé si se va bien. Otro montón de ellos, hay que tener paciencia. No hace falta apretarlos una burlada. O sea, llegarlos al final y un toque tiene nada más. Suficiente. Ahora vamos con... No puede sobrar ninguno. Bueno, con los que sobren, hacemos un despertador. Vamos a ponerlo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, están todos. No están todos. Están todos aquí. Están todos. Bueno, pues ahora vamos a poner los conectores de micro y de auriculares. Los de arriba. Este es el... Este es el delante. Bien. Lo ponemos aquí. y por medio y 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 parece muy complicado la primera vez lo desmontas porque como no sabes pues es pero una vez que lo haces una vez es fácil no tiene mayor problema es cuando nadie te dice nadie te dice cómo se hace y yo tuve que aprenderlo yo mire en youtube y no vi ningún tutorial y entonces voy de paso que a desarmo pues vamos a hacer un vídeo esta tuerca tampoco hay que pasarse apretando porque si apretamos con una llave de estas a lo bruto si apretamos con esto a lo bruto la reventamos que esto hace rosca en plástico osea que eso no y metemos el tornillo de aquí atrás también y y y y y y y y y ahora ponemos el adelante la toma de auriculares delante y 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 ahora ponemos la placa de arriba y miramos que encaje bien aquí aquí y tienen que encajar a donde van los tornillos tienen que entrar por dentro de la placa ahí ahí está tiene que entrar por dentro de la placa o sea o sea sale el plástico por la parte de arriba de la placa ya buscamos los cinco tornillos de ahí uno, dos, tres, cuatro y cinco son estos y 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 no estoy yo de hacer tutoriales creo que valga para este vídeo porque por lo que vi no hay ninguno que donde se desmonte una rmx2 entera bueno para mantenimiento porque vamos a desmontar los los tonterías si hiciera falta se nos montan una cosa también que hay que tener cuidado son unos unos en los en la placa llevan un un led emisor y no me di cuenta de enseñaros pero bueno se ve al quitar la placa se ve un emisor y un receptor de de led de cada lado estos que controlan los cuando los movéis va por luz tened cuidado no torcerlos porque luego no va a funcionar entonces si los torcéis mirais que luego entre derecho otro lado tienen que estar totalmente rectos verticales ya si esto es la placa tiene que estar vertical hacia arriba los dos emisor y transmisor de luz y el receptor de luz unos negros y otros blancos lleva uno de cada lado lleva el receptor y transmisor de un lado y transmisor y el receptor del otro pues estoy enrollado tenéis cuidado no, 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 no estos no me gustan metarlos con eléctrico porque como son negros si te pasas puedes fastidiarle la cabeza ya veis como vendrá, ¿no? lo ponéis ahí hacia adelante y lo ponemos en torno 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 Las patas, las patas llevan dos patucas que tienen que encajar, a ver si se le pone el tornillo. Primero hay que poner este tornillo, se puede poner igual pero es más complicado, no vale más, no vale más ponerla, quitar la pata. La pata, la pata, la pata, la pata. Pues esto está, ahora poner botones, sabemos que estos son de aquí, esto de aquí, esto no tienen perdida. Esto es de aquí. ¿Qué es este aquí? ¿Qué es este aquí? Estos dos son dos más estrechos y dos más anchos. Los estrechos limpios, los anchos y los controles de valor. Ahí está. Vamos. Vamos a enchufarlo. ¿Qué es este aquí? No. 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 Ok. Vamos a plantar. Perfecto, no sé si lo veis, a ver si se me fotó la pantalla. Vamos a cargar una canción, marcha, voy a ponerlo en mi hilo, bien está, perfecto. Acá lo vamos a tirar en el otro. Vamos a tirar en el otro. Gracias, espero que os valga para que podáis hacer el mantenimiento a vuestras RMX2 de Hércules. Hasta otro tutorial o vídeo. Hasta el próximo. Chao.